El secretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-moon, quien visitará el país el próximo miércoles con el objetivo de dialogar con el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, y diversos sectores de la sociedad para tratar temas como educación, salud y migración, este último sería el que motivaría la llegada del delegado internacional al país, según el oficial de comunicaciones de UNICEF. Son los temas que están colocados en toda esta iniciativa de esperanza de Centroamérica y especialmente del Triángulo Norte, que incluye el tema de la migración, que ha sido un problema grande en el cual Naciones Unidas ha tenido un enfoque muy importante y en Honduras particularmente. Asimismo, el oficial de comunicaciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Héctor Espinal, aseveró que la llegada de Ban Ki-moon es de gran beneficio para la nación. Solo la presencia de él ya es un simbólico respaldo para el desarrollo del país, para la construcción de unidad del país y para el enfoque en temas que son de desarrollo humano, de generación de derechos humanos, el tema de violencia y el tema de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos hondureños. El jueves de esa misma semana, el representante internacional aterrizará en el aeropuerto internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez de El Salvador para reunirse con las máximas autoridades de esa nación centroamericana. Para Once Noticias, Kimberly Espinosa.